Hola mis queridos alumnos, vamos a trabajar hoy día un tema muy bonito. Hemos aprendido varias técnicas para pintar y ahora lo vamos a aplicar. Ahora quiero ver su creatividad y vamos a trabajar un tema muy álgido que es la contaminación. ¿Cómo lo vamos a expresar a través de un dibujo? Así es que vamos con los materiales. La hoja del sketchbook, regla, plumón, las tiza pastel, las hermosas acuarelas y el infantable lápiz y su borrador. Así es que vamos a comenzar con el primer papel. El marco, los cuatro lados. Primero lo hacen ustedes con lápiz para que sea perfecto. Listo, estamos listos para el segundo paso. Bien, como ustedes todos saben que nuestro planeta ha sufrido mucho por la contaminación. Hay lugares que se botan botellas de plástico. Hay varios tipos de contaminación del agua, del aire, de los mares. Y de verdad es terrible de ver que nuestro planeta se destruye. Es momento que a través de nuestro arte expresemos lo que sentimos nosotros, ¿sí? Vamos a empezar haciendo un fondo, una magia de colores. Mientras tanto el alumno va pensando qué va a pintar, cómo lo ve la contaminación. Para que aquella persona que lo ve tu cuadro, de verdad reaccione y diga, no, debemos cambiar. Así es que vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el cielo que es precioso. Vamos a hacer un fondo con tiza pastel. El cielo limpio. Lo dejo ahí. Voy a ir a buscar el otro tipo de azul. Acá hay otro tipo de azul que sea un poco más oscurito. Vamos a ir trabajando con un azul más fuerte. Azul oscuro. Vamos a ponerle un poco de contaminación radioactiva con un poco de rosado. De morado, violeta. Luego vamos a ir trabajando con el morado más fuerte. Luego vamos a poner ya el azul oscuro y luego vamos a pasar al color negro. Vamos a poner el color negro. Pero el color negro es muy fuerte. Vamos a combinarlo con este azul. Y vamos. Que estén secos sus manos. Empezamos acá. Miren la magia de pintar. Esto es lo más hermoso porque nos da una sensación de libertad. De que podemos pasear por el mundo creando. Miren. Aplasto el polvito y acá. Si hay alumnos que no tienen la tiza pastel. Tienen que trabajar con colores o con acuarela. Miren. Miren. Este polvito ya no pueden regresar de acá. Lo manchamos. Miren. Voy a limpiar mi mano. Voy a limpiarlo. Por eso he tenido acá agüita. Miren. Ya tengo limpia la mano. Y este polvito que sobra. Listo. Acá voy a trabajar también el pasto verde limpio. Impecable. Miren acá. Luego este pasto también se irá poco a poco hacia el pasto verde. El verde más oscuro. Miren. Miren. Viene la contaminación. Vamos a poner con verde, con azul. Radioactivo. Vamos a poner este pasto se va ya mezclando un poco con marrón. Con rojo morado para que se vea la contaminación y la muerte. El gris vamos a poner ya no hay vida. Bien. Acá vamos a comenzar. Le estaba diciendo limpio mi mano. Bien sequita. Bien seca mi mano. Miren. Bien seca. Y acá. Y acá. Depende de su creatividad como quieren enfocar ustedes el tema. Yo le estoy dando nomás el fondo para trabajarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Si le pongo personas, le pongo casas, le pongo fábricas, le dibujo el mar contaminado, va a depender de su creatividad. También tenemos acá las acuarelas, porque con las acuarelas ya podemos trabajar. Nosotros podemos trabajar a la persona. A la persona libre, llena de vida. Capaz ya lo trabajamos acá. Trabajamos a la persona con acuarela. Libre, en sus manos, feliz. Y vamos combinando con los colores que tiene la persona normal. Pero esta persona que fue libre, como se fue contaminando, como murió, eso va a depender ya de ustedes, de su creatividad. Libre, los árboles, la naturaleza, recuerdan cuando uno lo ve la naturaleza, es libre cuando la naturaleza está pura. Miren. Pero cuando la naturaleza está contaminada, ¿cómo es? Por ahí, más o menos, ustedes van yendo su creatividad, mírense. Siempre acuérdense que deben tener un papelito para ir pintando las partes. Lo que estoy haciendo acá es, escuchen un ejemplo. Voy a trabajar acá una máscara. Una calavera. No estoy pintando, estoy borrando. La muerte. Viene a llevarnos, así como las epidemias. Está la calavera. Y lo puedo reforzar yo con un poquito de tiza pastel o plumón. Se trabaja las fábricas. Cada uno va a tener su creatividad de cómo lo ve, cómo lo ve a las fábricas, cómo lo ve a las empresas que contaminan. Y cada uno va a ir creando, no quiero que copien el mío, el mío es como un ejemplo nada más. Las fábricas, las ciudades, los rascacielos, los edificios. Eso va a ser la creatividad de cada uno, ¿me entendieron? La contaminación, la contaminación de las aguas, de los ríos, las minas. Y bueno, hay algún ejemplo ahí que yo les he dado. Me gustaría seguir pintando. Pero, ustedes saben que ustedes, algunos solo se copian. Tienen que crear su trabajo. Bien, mis queridos alumnos, ese trabajo es solo un ejemplo de cómo pueden trabajar. Cada uno lo va a trabajar a su manera. Acuérdense, cada uno va a protestar por la contaminación de nuestro planeta. Así es que, a través del arte, vamos a tomar conciencia de que mejoremos nuestro planeta. ¡Gracias!